La gobernadora Lorena Cuellar Cisneros encabezó el arranque del programa Prevedip, la mejor forma de vivir, el cual tiene como objetivo ayudar a los servidores públicos del Estado a modificar su estilo de vida hacia uno más saludable. En el patio central de Palacio de Gobierno, la titular del Ejecutivo señaló que los servicios preventivos de salud que brinda esta estrategia serán gratuitos y destacó la labor que el CEDIF realiza en beneficio de la población. El programa Prevedip visitará cada una de las dependencias que conforman el gobierno estatal para brindar servicios médicos de prevención a los servidores públicos. Además, los trabajadores del Estado podrán estar en contacto con el personal de salud que los guiará en las diferentes etapas del proyecto para evaluar, educar y cambiar malas conductas. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, confirmó que ya recibieron la petición de Joaquín El Chapo Guzmán en la que solicita la intervención del gobierno mexicano para que se cumpla su condena en una cárcel mexicana. Sin embargo, dijo que no ve posibilidades de que proceda. El narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán pidió ayuda al presidente Andrés Manuel López Obrador ante el tormento psicológico que asegura sufrir en la cárcel de Estados Unidos, donde cumple condena perpetua, dijo este martes uno de sus abogados. La Unión Europea sufre escasez de medicamentos. Antibióticos como la amoxicilina o medicamentos para aliviar el resfriado, la gripe y otras infecciones respiratorias son algunos de los más afectados, aunque también las medicinas infantiles. La situación se considera crítica en la mayoría de los países europeos, pero no hay riesgo de que las farmacias se queden sin opciones, por lo que los expertos piden a los ciudadanos que no acumulen medicamentos en casa. Y así concluimos con los detalles de la información. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias.